¡Suscríbete al canal! A ver, bueno, no estábamos platicando, hay otro tema ahí, pero a ver, ahorita, para entrenar en las mañanas, ¿qué bufanda? ¿Cómo hay que proteger? Primero son las ganas, porque luego dices, ah, ya hace frío, o está lloviendo, o acabamos de llover, o abrazas a tu chava, o te ponen la cobija y dices, no, sáquese, no, nada más ves por la ventana y no. Bueno, de entrada son las ganas, ¿no? Está ahí en la página de Soy Deportista que tenemos tu hijo, ahí en Facebook, ahí les puse un video. Bueno, ahí está Fernando, yo nada más le doy like. Ahí hay un video que se llama Rise and Shine, despiértete y brilla, y habla de eso, de párate, pusiste el despertador, párate, o sea, párate a correr. Aquí vemos los despertadores de 6-0-5, 6-0-7, 6-0-10. Eso dice el video, de hecho, o sea, no esperes a apagarlo otra vez y otra vez, no, todos tus músculos te dicen, no, nos paremos, párate y dale. Entonces, si está nublado, si está lloviendo, agarra tus rompedientos o agarra tu impermeable y dale. ¿Qué es importante? Si tienes tenis impermeables, hay buenas marcas, o si no, tus propios tenis. Porque también si sales con unos tenis que no son impermeables, después se hace una sopa, pero la cuestión de los ampollas, ¿no? Ampollas, sí. Ahí las costuras de los calcetines es importante, si tú agarras los calcetines con los que te vas al trabajo, pues olvídalo, ¿no? O el calcetín grueso, totote, así que parece tamal también. Muchas veces en el dedo chiquito o en el dedo a bordo, la costura te empieza a rozar y entonces ya haces una ampolla. Y si es importante, hay muchas tiendas de deportes o inclusive cuando vas a sacar tu número de competidor en las carreras, ahí siempre ponen puestos. Hay tines y calcetines largos donde las costuras son muy delgaditas. Entonces, el roce con el tenis no te saca ampolla, ¿no? Entonces sí es importante. ¿Tenis impermeable? Tu tenis impermeable. Ok. Ahí hay varias marcas que no va a decir, que no es que hacer ahí relaciones con ellas, pero hay una de ese como de Superman, pero esos trabajan, hay otros de la Norte, Ándale de Amor también, pero hay tenis impermeables. Si no, tus tenis y tus calcetines como te lo menciono, ¿no? Licra, si hace frío, una licra larga, si vas a viveros o si vas al bosque de Tlalpan, agarra una licra larga o si no, tu short. Hay también ropa interior que se elástica, no son tus chones regulares, sino tu ropa interior de deportes que también se adhiere muy bien al muslo y... Por lo mismo, la humedad. Exactamente. Y el roce también. El sudor y el roce. Te puede rozar literal en las ingles, en las pompas, o sea, por el roce de la pierna, ¿no? Una rosadura, ¿no? Ajá. Entonces, si ya estás corriéndole, invierte en ropa interior, ¿no? De deportes, en una licra. Y tu playera y un rompedientos, en dado caso, guantes, si es que de verdad te da frío en las manos, o tu impermeable, ese es básico, ¿no? A ver. Gorra y gorro. Bufanda, tapaboca, no estás respirando el aire frío, ¿vale? Hay unas telas que de hecho se llaman buff, que esas te tapan desde el cuello hasta prácticamente toda la cabeza, ¿no? Y entonces hace que no estés jalando aire frío, entonces ahí hace como una especie de filtro. Bufanda, te va a estorbar. O sea, una vez que empieces a correr, adiós. Entonces, la bufanda de plano estorba. Esos bufs son, hay de muchas marcas, y son muy buenos para correr en el frío, ¿no? Que ayudan a tapar y todo. A lo mejor ahorita muchos están diciendo, ay, qué exagerados, o por qué salir tapado la boca o nariz. Bueno, estamos ya en otoño, pero de vez en diciembre, enero, febrero, no vayan a dejar de correr por eso, ¿no? Al contrario, hay que estar bien uniformados. El fin pasado, bueno, es que tú vas en la mañana, no sé, a las cinco y media, seis de la mañana, y hace mucho frío, de verdad, baja mucho la temperatura. Y con un buf, tú te alivianas la face, y digamos que vas respirando aire frío, y sientes enseguida, o que te empieza a moquear la nariz, ¿no? Hay muchas chicas que de hecho hasta llevan sus clinics porque se van sonando a la nariz. Digo, ya luego muchas veces ya como corredores, no te da pena, y hasta le sueltas y, y órale, te sueltas. Claro, pero es por parte del frío, le protege el cuerpo con eso. Exactamente. Entonces, con un buf, tú te lo pones, son muy prácticos, buscan en internet, son muy prácticos, y, este, tú te lo pones en el cuello, y ya, este, te lo subes hasta la nariz, y vas respirando como si nada, o sea, hace como un filtro. Hay más áncaras también ya diseñadas para calar aire, y que ya son muy fresas, ¿no? Que eso sí, ya estaba yo el otro día platicando con un amigo, estaban creo que en dos mil pesos, me parece, que ya se me hace como demasiado. Sí, pero si tú gustas, pues dale, ¿no? Y hay mucha gente que le gusta salir ahí, en ese tipo de clima... Frío. Sí, claro. Pues tú, bueno, tú te vas ahí a... Al Nevado de Toluca. Al Nevado de Toluca, ¿no? Este, el tema que traemos es ese de trail run. A ver. El Nevado de Toluca, hace una semana yo fui, y de verdad, este, aunque está el sol, y hay un poco de neblina, es frío ahí arriba, aunque si te guste la altura, también te golpea, y un buffo es muy bueno, es muy básico, ¿no? Tú rompevientos, los ténis es principalmente lo que debes invertir si tú vas a hacer trail run. Es más, ¿qué es trail run? O sea, ¿dónde sale trail run? Pues vamos a partir de eso, no sé. ¿Por qué entré al trail run? Porque corría yo en concreto, o en arcilla, las carreras de 10 kilómetros en Reforma, o en el bosque de Tlalpan, pero llegó un momento en que a mí, llegó un momento en que a mí ya como que me aburrió como que las mismas rutas. Entonces, el empezar a moverte en el bosque, o en el Nevado de Toluca, me dio mucho más diversión, digamos, fue más divertido, y el enfoque fue como distinto de cómo vas pisando, ¿no? Entonces, ahí fue donde ya, donde empecé a invertir en los ténis, que son ténis que son antiderrapantes, que son impermeables. Hay distintos tipos de suelas donde tienen mucho más agarre, hay unos que son mixtos, donde vas corriendo por grava y de repente entras a concreto y regresas a grava. Entonces, también, si tienes púa, si tú entras a grava, te cansa mucho y lo desgastas, desgastas el tenis, ¿no? Ok. Entonces, dependiendo de eso. El trail run, tú lo agarras con un rompedientos, y tus licras, la ropa de trail run tiene que ser muy dinámica, por así decirlo. Tú, de repente, tienes que hacer un desplante largo a la izquierda, y si la ropa que traes es ajustada, tú no puedes estirar la pierna concreto. Uy. Te acortas, te quedas corto. Guantes también. Hay personas que usan guantes. Y eso también te lastima, ¿no? Al querer hacer un esfuerzo y no lo puedes llevar a cabo, te frena y te frena. Sí, te limita, inclusive. Entonces, la ropa que tú utilizas tiene que ser muy cómoda para ti y que te proteja también. La camelback famosa, la mochila. Como tú haces distancias largas y en el bosque, digamos, o en el levado de Toluca, no hay quien te dé agua, ¿no? No hay un lugar ahí que tú vayas, no sé, a un Oxxo o un algo ahí, la tiendita. Sí, claro. No, tú traes tu mochila, hay muchas marcas que hacen camelbacks, y traes un litro y medio o dos litros, dependiendo de la bolsa, cargando la mochila. Estas mochilas ya con una tecnología se adhieren como si fuera una camiseta. Traes también un silbato, traes una lámpara, traes hasta una cobija impermeable que son delgadititas y que te aislan del frío. Y entonces tú le das corriendo los kilómetros que tú quieras, 10 kilómetros, 20 kilómetros, los ultramaratonistas son 100 kilómetros, ¿no? 50 kilómetros, y entonces tú ya vas preparado con tu agua, con tu todo para darle, ¿no? Y los impermeables son muy delgados y son muy resistentes, entonces también los sacas de la mochila, te lo pones corriendo, te lo vuelves a quitar, lo clavas en la mochila y te lo sigues. Y también es importante traer tu... Tu marcador, tu marcador y GPS, ¿no? Ya si tú ya estás a un nivel profesional, si tú pones una bandera de dónde inicias, y cualquier una que te pierdas o ya andas, pues pones la bandera de regreso y ya te regresa el mismo reloj, ¿no? Hay marcas también, ¿puedo decir las marcas? Sí, no meto un gol, ni nada. No, pero... Pues Garmin es lo que yo uso. Es seguridad para la gente que quiere hacer correo, ¿no? Garmin es lo que yo uso, Polar también hay, Sunto, hay varias marcas. El Apple Watch, ¿no? El Apple Watch. El Apple Watch también ahí sacó como una tecnología ahí para corredores. Ok. Entonces, en cuestión de traerlo en tus tenis, tienes que invertir en tus tenis, la ropa tiene que ser muy cómoda, rompe vientos impermeables, y tu camelback, eso es básico. Y empezar por lo técnico, hay muchas... Camelback es la mochila de camello. Exactamente. La traducción, ¿no? Porque trae... Como tu joroba de camello, porque traes tu agua ahí. Porque traes tu agua ahí. Pero es que traigas una botella de agua, así no es la misma mochila, viene la forma. Ajá. Como si fuera una camiseta, de hecho, te la pones y no se mueve nada, no andes con el churro, por allá o cargando la botella, ¿no? Es la botella. Este... Y hay de distintas marcas, está Salomon, está Dida, tienen como muchas, muchas marcas, ¿no? Camelback, de hecho, es la marca también. Y tú vas a... Competiste, ¿no? Sí, no, competí ayer, sábado, en Hidalgo, fui a hacer 16 kilómetros, pero hicieron 50 y 100 kilómetros, esos ya son pros, no, yo fui a... Nada más a divertirme. Muy bien. De este tema, Fonron, de 16 kilómetros. Muy bien, Fer. Y bueno, también ahí cuidar los tobillos, ¿no? Los tobillos, tienes que calentar bien. En las carreras. Comer bien, descansar bien. Hidratarte bien. Hidratarte bien, de preferencia, o sea, descansar bien. Rápido, tenés, un segundo. Según, ¿en el Camelback, agua o bebida, este... Puedes llevar las dos. Tienes tres espacios, digamos, dependiendo de lo que tú compras. Tienes tu agua, mágico es el agua, y también le puedes meter tu Gatorade, bebida isotónica de la marca que tú quieras. Este, tus barras también de... para comértelas en el camino, si tú quieres. Y, pues, en la Camelback trae todo, trae un silbato, trae una lámpara, o sea, te ayuda por todo, es todoterreno. Buenísimo. Muchas gracias, Fer, nos vemos la... nos escuchamos la siguiente semana. ¡Perfecto! Amigos, continuamos.